Opinión, reflexión, ustedes deciden para cerrar, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Pues bueno, estamos por entrar en esta definición del sprint del juicio de García Luna, que creo que ha logrado ramificarse un poco en México. Yo siento que si en Estados Unidos salieran con alguna cosa extraña de quererle aligerar la carga, yo siento que ya en México hay suficientes elementos como para poder llamarlo a ser juzgado en nuestro país. Creo que el tema de cuando vimos a Pablo Gómez en la mañanera, la verdad es que sorprendieron los datos que daba tan precisos, tan los movimientos que se hacían, etcétera, etcétera. Y pues bueno, tenemos por ese lado que ver que ya hay información importante en nuestro país de toda esta cadena de corrupción escandalosa. Pero también tenemos que ver que la llegada de la nueva presidenta al tribunal, perdón, a la Suprema Corte de Justicia, pues está aventando señales bastante negativas, porque a raíz de que de que entró, pues le conceden el amparo a Palomino y pues el hecho de que mande el mensaje de que se queda sentada, que no le importa este que el que no le tiene respeto a al ejecutivo, pues eso le manda una señal clarísima a sus subalternos para que hagan lo que se les pegue la gana en las resoluciones judiciales. Ya Pablo Gómez lo explicó de maravilla, de manera espléndida, lo que lo que había ocurrido y ante imaginemos la gravedad del asunto que Cárdenas Palomino está en la cárcel. Están todas las pruebas, sabías y por haber, de lo que ha hecho y aún así le conceden, le conceden ese amparo por unanimidad. Entonces tenemos que estar muy al pendiente. Yo creo que el pueblo de México ya tenemos que hacer algo para exigirle al Poder Judicial Federal de que por favor ya basta de sí mismo, de que por favor ya dejen de estar del lado de los corruptos y la presidenta está mandando una pésima señal. Entonces tenemos que estar muy atentos porque sabemos que el presidente anterior sí tenía una vocación profunda de que el Poder Judicial Federal se saneara, pero al parecer la nueva presidenta es todo lo contrario. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de eso. Tema, opinión, reflexión, mi querido Manuel Aranda. Yo quiero recordar, Vicente, que tú mencionaste en la emisión de la semana pasada que íbamos a instaurar como una especie de sección de Viernes Botanero. ¿Te acuerdas? Cierto, cierto. Bueno, en el Viernes Botanero te voy a dar una exclusiva, mi querido Vicente. Ah, me asustaste, yo pensé que me ibas a alburear, cabrón. No, no, yo sería incapaz de hacer algo así. Siempre he tenido sumo cuidado en no hacer algo por el estilo. Pero déjame decirte, Vicente, tuvimos acceso exclusivo. Es una exclusiva nacional, tuvimos acceso a la cava de Calderón, del Borolas. Y la semana pasada todavía yo he mostrado de producción de la casa de agave de Vicente Fox. Este es el agave que le mandó a Calderón. Pero para esta semana me están diciendo, mis contactos me dicen que mandó pedir desde... ¿Dónde le anda? ¿En Indonesia? ¿En Tailandia? ¿O en dónde anda el tomandante Borolas? Por allá, en Indonesia. En Indonesia. Fíjate, mira lo que mandó pedir porque ya no lo consigue. Porque anda tan angustiado porque siente que la Virgen le habla. Y que ahorita se le está acercando su final. Mira nada más qué tipo de licor pidió. Licor de Chile Ancho. Así es, directo de la cava. Directo de la cava de Calderón. Así es que, Diego, es una exclusiva. Eso nadie lo traía. Oye, me dicen que está viendo en vivo y en directo el programa. Y nada más quiero mostrarles la cara que puso con eso de licor de Chile Ancho. No sé si tenga por ahí, Adriana. Mira, ahí está. La realidad es que es una fotografía que él mismo circula. Y Amir Ibrahim, también amigo de este espacio libre como el viento. Miembro de las mesas de diálogo. Decía y decía bien. La historia de Felipe Calderón. Esta silla también le quedó grande. Ahí te la dejo de tarea para los viernes botaneros. Pero no sé si tiene cara de miedo, de preocupación o de crudo. Pero bueno, no hay otra. Yo diría que de todas juntas. De veras, Vicente. Fíjate, así casi casi en un análisis de compasión. ¿Qué pensarías tú? Y no quiero insultarte, pero ponte por un minuto en sus zapatos. ¿Cómo te sentirías en este momento? Cuando sabes, aparte de crudo, o sea, cuando siente, el tipo sabe que tiene el odio de todo un país. Se lo ganó a pulso, masacró a la patria, masacró al país, sesgó la vida y cegó la vida de mucha gente. Realmente les canceló el futuro a miles o a millones de personas con sus decisiones, con su ambición, con su estupidez. Porque es estúpido y con la manera en la que está cegado por el poder. Y cuando digo enano, no me refiero a su estatura física, sino a su estatura como ser humano. No, verdaderamente creo que encontramos al que muy probablemente pudiéramos nombrar como uno de los tres peores presidentes que ha tenido este país, sin duda alguna. Sin duda alguna.